Muy buenas, hijo del hierro, y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros una vez más a Roberto Sánchez del Valle, de Nufisa, en las redes sociales, que es dietista-nutricionista. Y estábamos hablando un poco sobre la individualización en las diferentes personas de la dieta. En este caso vamos a hablar sobre algunos conceptos que estoy muy de acuerdo con ellos, ya hemos hablado alguna vez de ellos en el canal y están muy de moda ahora, como el Real Food, el ayuno intermitente, o también hablaremos sobre el consumo de azúcar, que esto no está tan de moda y de hecho está bastante demonizado, pero vamos a ver cómo no siempre son tan buenos o tan malos estos enfoques, porque para ciertas personas el Real Food puede que sea incluso negativo, lo mismo puede pasar con el ayuno intermitente, y puede que el consumo de azúcar pueda venirle bien en determinados casos. Así que vamos a ver qué casos son estos y cómo se pueden individualizar todas estas cosas para que entendamos un poquito más todos estos principios. Si queréis escuchar la entrevista completa o verla, donde hablamos de muchos más temas como mitos de la nutrición o como situaciones concretas en la consulta, pues podéis hacerlo con los enlaces de la etiqueta y de la descripción. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. Bueno, por último, en cuanto a temas de individualización, quiero hablar ya sobre algunos temas así que están bastante de moda, y que tú me digas a qué personas se pueden aplicar, en qué casos puede ser positivo, en cuáles puede ser negativo, porque muchas veces hay mensajes que se dan a la población general y quizás no vayan bien a todo el mundo. Y el primero del que quiero que hablemos, ya hemos introducido antes un poco lo de la dieta flexible, quiero que me digas tu opinión en cuanto al Real Food y la dieta flexible. Vale, como tú bien estabas diciendo, ahora está el tema del Real Food, de verdad que, digamos, todos lo hemos, o muchos lo hemos apoyado desde el principio, y yo pienso que es uno de los mensajes, digamos, más potentes y que mejor han funcionado a población general. Otra cosa es que se haya, digamos, pues se haya llevado un poquillo al extremo. Como en todo, al final hay ciertos sectores que intentan hacerlo todo tan perfecto, volvemos a lo mismo, que, digamos, puede generar incluso algún tipo de trastorno por el mensaje o cómo lo capta la gente. Pero yo creo que el mensaje de la comida real, es verdad que ayuda más que empeora. Pero también hay que individualizarlo. Bueno, yo a una persona que tiene un requerimiento altísimo de calorías, no le voy a dar ese mensaje del Real Food, sino de que para llegar al final, si es un deportista de élite, cuyo, digamos, rendimiento es lo más importante, le tienes que educar para que lo más importante es que llegue a las calorías diarias. Bien sea con un 80% de comida real y un 20% de alimentos más procesados, que sean más palatables y te sacien menos, porque es que si no va a estar todo el día en el baño o directamente le va a explotar la barriga. Si tú intentas comerte 5.000 calorías a base de legumbres o patatas, pues dime tú hasta qué punto eso es saludable. Llega a no serlo por un exceso de fibra o porque al final te sientes mal y no puedes llevar a cabo tu día a día. Entonces, a personas que ya están consumiendo demasiados ultraprocesados, sí es muy bueno incluirle ese mensaje de come más materias primas, come más comida real y prioriza ese tipo de alimentos, porque son los que te están aportando vitaminas, minerales, fibra, y te están saciando y llenando a contraposición de esos ultraprocesados que lo que te están haciendo es, digamos, pues querer todo el rato más comida, más comida, más comida y pasarte calorías haciéndote engordar. Pero un deportista necesita o tiene requerimientos muy altos, si es verdad que se pueden incluir alimentos que serían menos sanos, pero que en su caso son más sanos. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, lo que quiero entender es que en la población general que, digamos, tiene normalmente unas necesidades calóricas de 2.000, 3.000 calorías como mucho, que sí viene bien el mensaje de comida real porque, digamos, te puedes llegar a esas calorías y probablemente no te vayas a pasar y tampoco a quedarte corto porque van a funcionar, digamos, tus mecanismos de saciedad de forma correcta. Pero, por ejemplo, en un deportista como puede ser Michael Fell, que siempre se dice que tiene una dieta de 10.000 calorías, probablemente si a base de manzanas, legumbres, pescado blanco, intentas llegar a esas 10.000 calorías, una de dos. O va todo el día con la barriga así dilatadísima y no va a rendir igual, es decir, no está siendo sana esa alimentación, o directamente no va a llegar a esas calorías y va a acabar perdiendo rendimiento a largo plazo porque no tiene suficiente gasolina, digamos. Exacto, es totalmente así. Aun así, el mensaje, digamos, de comida real para población general es muy bueno, pero sin darle connotaciones demasiado negativas o generando miedo a los ultraprocesados, porque si no ya pasamos a problemas con trastornos de conducta alimentaria que pueden aparecer, que depende la persona, depende tal, pero que hay que tener en cuenta un poquillo todo y al final ver los cambios en el estilo de vida o la alimentación como un cómputo global. No podemos basarnos todo en la alimentación, sino en al final cambiar nuestro estilo de vida, incluso no podemos olvidarnos del ejercicio, que muchas veces a mí me pasa que te centras demasiado en tu ámbito y te acabas olvidando de otra de las patas importantes de la mesa como puede ser ese ejercicio físico o el descanso. Claro, al final se trata de crear un estilo de vida en general saludable y poner las cosas fáciles para que lo lleves de manera inconsciente. Hablábamos también sobre el tema de dieta flexible o real food y para mí, por lo menos, esto no es algo que sea blanco o negro, sino que la dieta flexible hay que entenderla como un mensaje de la mayoría, sí, va a ser comida real, pero no significa que no puedas de vez en cuando comerte el postre ese que hablábamos compartido, simplemente tener en consideración cada alimento y sus propiedades y saber cuánto podemos comer de cada cosa. Eso es la dieta flexible realmente y eso es también el mensaje del real food. Es decir, son el mismo mensaje, pero la gente al final, como lo lleva todo a los extremos, es ahí donde está el problema. Bueno, sí, sí, se puede comer de todo siendo consciente, pero claro, tienes que, por ejemplo, ahora en Navidad, me dice mucha gente en consulta, por eso te decía lo de la perfección. Es decir, como van a hacer dos comidas de empresa en una semana y después tienen también la comida de Navidad, pues ya no se cuidan el resto de comida. Es todo lo contrario. O sea, ya que vas a hacer esas comidas mal, cuídate más el resto de comida. O ya que me voy a pasar en esa comida, o en Navidad, pues no voy a hacer ejercicio, porque igualmente voy a engordar. Que va, gasta más calorías y así podrás, o sea, esa repercusión de la comida será mucho menor. Si tú haces tres comidas mal en una semana y estás comiendo tres veces al día, al final son 21 comidas que haces y tres mal. 18 bien. ¿Qué pesa más? ¿Tres mal o 18 bien? Pues esas 18 bien controladas. Claro. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Y bueno, antes hablábamos también sobre el tema del desayuno y en relación con él está el tema del ayuno intermitente. ¿En qué casos crees que puede ser beneficioso aplicar ayuno intermitente y cuándo crees que no? Ahí está, volvemos a lo mismo. Hay que individualizar, porque a una persona que se levanta sin hambre y su objetivo es perder grasa, puede ser una herramienta fantástica. ¿Por qué? Porque va a poder concentrar más cantidad de comidas, o sea, más cantidad de calorías en menor número de ingestas. Por lo tanto, cada una de esas ingestas va a ser mayor. Es decir, si tú no desayunas y solo comes y cenas, vas a poder meter más calorías en esas comidas y cenas y por lo tanto te vas a llenar más y vas a acabar comiendo menos. O normalmente vas a acabar comiendo menos. Tienes que pautar esas comidas para al final no pasarte igualmente. Pero puede ser una herramienta. Sin embargo, una persona que quiere ganar masa muscular o tiene que tener un superávit y le cuesta comer, pues, 4.000 calorías, puede ser una buena opción hacer 5 o incluso 6 comidas. Es decir, partir esas ingestas en pequeñas tomas para al final llegar a sus calorías totales. Vale. Es decir, que en el caso, por ejemplo, de personas que tengan requerimientos calor, es lo mismo que hablábamos antes con la comida real, que igual si tienes que comer mucho, no es buena idea concentrar todo eso que tienes que comer en muy poco tiempo. O que si te levantas con mucha hambre, igual es buena idea desayunar. Si a la hora de cenar no tienes hambre, pues puede que sea buena idea que lo que te salte sea el desayuno. Y al final depende de cada persona y de probar y viendo cómo se siente. Porque también es verdad que al ayuno te adapta el primer día que lo haces y ya te sientes bien o cómo funciona eso. Normalmente no. Es verdad que el primer día te puedes notar un poquillo aletargado y demás. También depende de cada persona. Hay gente que tolera mejor el ayuno y hay gente que se levanta y necesita desayunar sí o sí. El desayuno no tiene por qué quitarse. Es decir, si tú no tienes hambre, pues no hace falta que te esfuerces a desayunar si quieres perder grasa. Ahora una persona que tiene que ganar masa muscular, aunque a lo mejor no tenga hambre, si tiene claro su objetivo de ganancia de masa muscular, se tiene que forzar un poco. Si tú te quedas en tu zona de confort, al final nunca vas a lograr ese objetivo. Vale. Y bueno, ya para acabar con esto de la individualización, hay otra cosa que tenemos que es el azúcar. El azúcar es el demonio. El azúcar, si tú tomas azúcar, probablemente mueras mañana. Entonces quiero que me digas, ¿Es tan malo el azúcar o hay casos en los que puede tener cierta utilidad este alimento? Como siempre, el problema que focalizamos cuando salen estudios o simplemente encontramos un enemigo, pues nos centramos en ese enemigo, como pasó con la grasa al principio, después con el aceite de palma y ahora estamos con el azúcar a tope. Depende de la persona. Si es un deportista de resistencia, no solo no le va a empeorar el azúcar, sino que es necesario. Si está haciendo una carrera de más de 90 minutos o un triatlón, al final las bebidas de reposición llevan sacarosa, que es azúcar. Y eso es saludable para ellos y les va a hacer rendir mejor. Entonces el azúcar no es que sea malo, pero claro, normalmente esa persona deportista suele estar más comprometida con su alimentación y el que se pasa con el azúcar es la persona sedentaria que le da igual todo. Entonces, por eso es difícil al final dar mensajes para todo el mundo, porque tienes que dar muchas puntualizaciones. Es decir, el azúcar no es malo en sí, es malo en un estilo de vida en el que es sedentario y encima incluye mucho azúcar que no te está aportando nutrientes, te está elevando la insulina y al final está generando un desajuste metabólico. Sin embargo, una persona que hace mucho deporte y está gastando esa energía, al final el azúcar es energía de rápida absorción. Si tú necesitas energía de rápida absorción para seguir rindiendo más, pues es saludable. Yo diría también que el azúcar en realidad en lo que te afecta no es ya en sí en que el azúcar te haga bien o te haga mal en sí, sino en que en general el azúcar lo encontramos en alimentos como puede ser, yo qué sé, un bollicado, un bizcocho, un mantecado, un refresco azucarado que al final lo que tienen es que están bastante buenos. Entonces, tú comes eso y normalmente aunque no tengas hambre tienes ganas de comer más de eso. Entonces, lo que hacen es alterar el comportamiento de la persona y eso es lo que te lleva a comer en exceso. Que el problema no es que comas azúcar en sí, sino que el problema es que acabas comiendo más de la cuenta y esto es lo que te da problemas a lo mejor que pueden llegar a diabetes. Ya hicimos una entrevista hablando sobre esto de la diabetes y vimos que el azúcar no era el principal responsable sino que era el exceso de calorías, pero claro, el azúcar te ayuda a comer un exceso de calorías. Y lo mismo ocurre con cualquier enfermedad de las que se asocian generalmente con la obesidad. Claro. Sí, al final cuando yo me refería a azúcar son alimentos que llevan azúcar porque son esos los que al final generan ese superávit calórico constante en personas sedentarias. ¿Qué pasa? Que esos alimentos ultraprocesados están formulados de tal manera que te los comes sin dudarlo porque son ultrapalatables. O sea, son alimentos que se deshacen en la boca y te otorgan un conjunto de sensaciones que está claro que no están en la naturaleza pero que hacen que al final tú no puedas sentir esa saciedad o ese sentimiento de que ya no tienes hambre. Totalmente. Pues hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que os haya servido que os haya sido de utilidad y si es así no dudéis en dejarme una manita arriba si no os ha gustado también podéis dejarme la manita abajo no pasa nada no voy a morirme por ello podéis decirme lo que queráis ya sea positivo o negativo en los comentarios dejarme cualquier pregunta cualquier sugerencia para otros vídeos o para otra persona que queráis que entreviste y sobre todo que si no estáis suscritos al canal os suscribáis con el botón rojo que hay ahí abajo que pone suscribirse que es totalmente gratuito y estamos subiendo información prácticamente a diario y me hace mucha ilusión que os suscribáis así que nada simplemente deciros eso y que un saludo y a seguir creciendo ¡Woo!